Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu La youtuber muy famosa, Jossestop, que tuvo un comportamiento honestamente mediocre cuando estuvo con sus amigos Y es obvio, naturalmente, las masas suelen ser estúpidas Suelen cometer actos que normalmente cuando una persona está sola como individuo No ocurre, no suele pasar cuando alguien está solo, lo mismo que hacen cuando son un grupo Pues las masas son estúpidas Bien, resulta de que ya vi lo que es la verdad, entre comillas, que nos cuenta Jossestop Donde todo a su alrededor fue mal llevado, todos los trataron mal a ella y a su grupo de amigos Donde se comportaron mal con ella Resulta de que ella no tuvo la culpa, de que ella es inocente, de que ella es demasiado para este mundo Dios es poco al lado de ella, es un ángel Resulta de que esa es su versión, no hizo absolutamente nada malo Todo lo que hicieron ellos fue correcto, excepto dedicarle la canción de Molotov para molestar e insultar al conductor del bote Y pues hoy tenemos lo que es la versión del dueño del yate, del dueño del bote Donde llevaron a un viaje gratis a Jossestop y a su grupo de amigos Su versión es esta Vamos a ver parte de este video Primero decirles de que la versión de Jossestop no es nada más que una especie de monólogo aburrido Donde cuenta muchas cosas pero no demuestra nada En cambio aquí vamos a tener la satisfacción de ver a alguien que cuenta lo que dice Pero sustentando esa versión con pruebas Pruebas de cámaras de seguridad Pruebas que no se pueden inventar Pruebas que es necesario mostrarlas Bien, vamos a ver Que por cierto, el link completo de esta entrevista La vas a tener en la descripción de este video ¿Qué fue lo que pasó ese día, Piero? Bueno, mira, ese día el servicio me lo contrató una empresa de playa Una agencia Por medio de otro vendedor, amigo mío Me piden un servicio para una youtuber por cuatro horas Acomodo el horario del día domingo para que salieran de 10 a 2 de la tarde Les doy un precio muy accesible como favor al vendedor que es amigo mío que te comento Pero el paseo no era a Isla Mujeres El paseo incluía hasta la playa Presidente De los del presidente Esa es la orden que tú tenías Esa es la orden que yo quedé al momento de hacer la venta con el vendedor y la agencia de playa El Carmen De ahí, esta muchacha que es que comenta que estuvieron a media hora parados en medio del mar No estuvieron ni media hora parados en medio del mar Estuvieron en la playa Presidente, estuvieron disfrutando el mar En lo que yo localizaba a las vendedoras Cuando ella dice que mi capitán desde un principio fue muy grosero Mi capitán no era grosero Ella le llamaba que fue grosero al momento que le decía No puedo mover la embarcación hasta que no reciba la orden de mi jefe Listo Ellos esperaban ir a Isla Mujeres El capitán recibió la orden de quedarse en el presidente Así es, porque fue lo que yo vendí Era hasta el presidente Ya yo localizo después de 20 minutos, media hora A las vendedoras Al vendedor Me dicen que listo Que cuánto le cobro el extra por llevarlas a Isla Mujeres Les paso el costo Me lo depositan al instante Y es cuando yo le doy la orden a mi capitán Que avance a Isla Mujeres ¿Cuánto tiempo pasó en ese lapso en lo que contactabas a la agencia? En lo que te hacían el depósito? Como 20 minutos De 20 a 30 minutos más o menos Cuando mi capitán arranca a Isla Mujeres Me marca y me dice ¿La muchacha quiere hablar contigo? Le digo, claro, con gusto Digo, ya me da el teléfono Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, pero ¿y mi tiempo que perdí? ¿Qué onda? Yo le dije, mira, es que pues háblalo con la agencia Me dijo, no, pero es que no se va Le dije, bueno, mira, vamos para que disfrutes tu viaje Yo como dueño te regalo la media hora No regresas a las 2 de la tarde Regresas a las 2.20, 2.30 ¿El horario establecido era de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 2 de la tarde Le dijiste, regresa a las 3 A las 2.30 2.30 2.30, recuperándole el tiempo que perdieron No por mi culpa Sino por la mala información que la agencia en playa Le pudo haber dado vendido a ella ¿Vale? Ya llegan a Isla Mujeres Perdón, ¿ella está de acuerdo en eso? Dice, va, te la acepto De acuerdo, están de acuerdo en eso Y regresar ya a las 2.30 Con su tiempo de recuperación que le estamos dando Van a Isla, disfrutan su paseo Todo bien, las atienden Mi marinero Ángel Que aparece en el video Que es el Buena Onda Está sirviendo aquí los tragos El mismo aparece y les dice Oigan, aborden, nos tenemos que ir Y lo ignoran Y le dicen, es que falta una hora Sí, es que esa hora es la que hacemos de regreso al muelle Para que cumplas tu tiempo Entonces, no le hacen caso No abordan el barco Mi capitán va y les dice Necesitamos irnos Aborden O si se van a quedar me dicen Y yo arranco Porque me están esperando Otro compromiso Otra renta En el muelle Ok, entonces el primer acercamiento Fue de parte Ángel De parte del marinero Ángel No le hacen caso Y es cuando entra el capitán El capitán les pide que se suban de favor No le hacen caso Le contestan grosero Que no, que tienen una hora Que no sé qué Y que ni el dueño del yate Y que ni el capitán son la autoridad Entonces ya el capitán me marca Ellos empiezan a abordar de mala gana Cuando mi capitán está hablando conmigo Me comunica uno de los amigos de esta muchacha Y me dice Lo primero que recibí Fue una grosería Tu capitán es un tal por tal Enfrente de mi capitán Lo puedes decir Y lo censuramos tantito Ok Lo que mi capitán La llamada ves Me dice Tu capitán Vale Este Un mal servicio Grosero Y pues vale A todo Y le dije Ok Tranquilo Ahorita hablamos Lo que está pasando Llegando al muelle Yo te espero Y aclaramos la situación Y vemos de qué forma Podemos Hacer un poquito Remunerar el daño Que te hicieron A ver Ellos Los dueños Del yate Intentaron darle Y le dieron Una solución A ella A Just Stop Y a sus amigos Solución que no deberían De haberle dado Pues no Les corresponde El defecto La falla El error Que cometió La agencia Que le obsequió Dicho viaje A Just Stop Muy bien Criticar De mala manera Al capitán Del yate Sin embargo Aun que se les explica Que es ahora Que tienen Que es la que tienen Que volver Durante la que tienen Que volver Aun así Con esa explicación No le entienden No le entienden No les importa Como muy buenos Niños mimados Que son Hacen su Su rabieta Patalean Gritan Lloran Rasguñan Se tiran al suelo Semean Digno de niños Que aquí en mi país Les decimos Hijitos de papi Sigamos viendo Entonces ellos Enojados Pidieron Al subirse al barco Yanis la mujer Es hablar contigo Otra vez Y entonces es cuando Tu capitán Te habla Te pasa este chavo Y el chavo Te da estos comentarios Si Fue mi hijo Tu eres el dueño Yo si Dime a tus órdenes Me dijo Si es que no va a padecir Que tu capitán Vale Y que me está atendiendo Yo le dije Ok si A los dedos Si pero Ok Acá te veo en el muelle Fue todo Y ya después Todo lo que han visto En redes Que ellos abordaron El barco Y el regreso De Isla Mujeres Que es como Una hora de regreso Hasta acá Hasta el muelle Fueron insultos Canciones Y demás Al capitán Eso que vemos Entonces Una hora De insultos Una hora De canciones Que le dedicaron A él Le dijeron Todo lo que se escuchó En las redes sociales Una hora Aguantando Semejante Disculpen la palabra Pendejada De parte De estos niños Es increíble Me parece Que el capitán Del yate Controla muy bien Su temperamento La verdad Yo no No lo hubiera aguantado Bueno Sigamos viendo Las historias Como también Lo dice Just Top En su video Es cuando Empieza a subir Las historias Que ya fue De regreso De Isla Mujeres A Cancún Así es Estaban molestos Por la situación Que había pasado Así es Fue por eso Llegando aquí A la marina Este Llegando al muelle Yo lo estaba esperando De hecho Tengo los videos Si gustan Se los puedo proporcionar Este En el que se ve Que yo llego Y pregunto Que quien es la persona Con la que yo Hablo por teléfono Se baja el muchacho Muy educadamente El amigo de esta persona Y me dice Soy yo Que onda Le dije Ah mira Soy el dueño Mucho gusto Vengo a hablar contigo Y a pedirte una disculpa Si es que mi capitán En su momento Te habló mal Le digo Que quieres hacer O como podemos hacer Para borrar ese trago amargo De tu viaje Me dice No pero es que tu capitilla Y le dije Tranquilo Vamos a hablarlo Este Me dije Pero te pido un gran favor Bajen esos videos De las redes Porque no tienes el derecho A insultar a una persona Sea el capitán O sea un ser humano Yo creo que cualquier persona Merece un respeto Entonces En eso se baja Esta señorita Dios no sé qué Se baja y se paga aquí al lado Y me dice A mi me vale Ya te metí Y te va a hacer viral Esto en redes Yo claro Ya con ese tono Amenazante Que ella lo hace Si volteé Y yo le dije Tú me boleteas En redes Y yo lo hago en el periódico Es donde aparece El otro video Que dice Que este Me va a boletear En redes Que no sé qué En periódico Y ahí fue Después de que Ella se bajó En un tono Que me dijo Que me iba a subir A no sé dónde Que por su poder Que ella tiene Oye ¿Cómo te enteraste De las historias Entonces Según la versión Del capitán del yate Es la Muy famosa Reconocida La influencer Tristemente Influencer Quien empieza A amenazar Al dueño Del yate Que lamentable Que estas personas Tengan El alcance Que tienen Que no No lo merecen Sinceramente No lo merecen Estaba subiendo En sus redes Te dijeron Oye Ve lo que está subiendo Esta chava En sus redes Que onda Con tu servicio ¿Cómo te enteraste? La misma agencia De Playa del Carmen Y el vendedor Me estuvieron hablando Y estuvieron pendientes Ya que fueron ellos Los que pagaron El viaje Entonces estuvieron pendientes De lo que iba Subiendo esta chava Y fue que me hablaron Y decirme ¿Ya viste lo que está subiendo? Entonces fue que Yo ya empecé A agregar a ella Le empecé a mirar Y todo Y empecé a ver Los estados Todo lo que estaba haciendo Básicamente que no la conocía Antes de que se subiera Al yate Y empezar a hacer El problema Que nació Y terminó Por ella misma Por Just Stop Y sus amigos Montoneros Que son hijitos de papá ¿No? Bien Hasta aquí voy a ver Este video Te recomiendo Verlo completo Porque más adelante Presentan pruebas Como las que ya vieron De cámaras de seguridad Por ende No se están inventando nada Están mostrando todo Y probándolo Por favor Visita Lo que es Este video El link Nuevamente Te repito Está abajo En la descripción De este video Gracias por ver este video Qué pena Y qué patético Es Las masas ¿No? Y mucho más Cuando tienen Poder y alcance En las redes sociales Qué pena Que la humildad Se pierda En algunos casos Tristemente Cuando tienen Algunos números En internet Gracias por ver este video Un cordial saludo Y nos vemos En otra oportunidad Hasta luego Un cordial saludo